¡Timeout! TSM Vale, Hayke se lo toma con humor Este día también es un crack, ¿eh? Sí, sí, sí Estos son jugadores que... No sé, son... Son bastante humildes y... Y son buenísimos, que es lo que... De lo que tiene que estar la comunidad llena, ¿no? De jugadores que son buenos y humildes Me gusta Pues ya sabes, Stoner De aquí a nada, el LCS, a entrenar A ver Poco a poco Bueno, pues parece que la partida Le queda un poquito, tampoco mucho Tranquilos Empezará rápido Y... Primera partida de un mejor de 5 En la que el que gane, insisto, va a representar a su legión Obviamente también se juega en el dinero del premio El dinero de quedar primero en esa LCS norteamericana En el split de primavera Pero Stoner, todo esto da igual La partida Empieza Fase de Pixiemans Primer band de Cloud9 Mundo Primer band de Team Solomit Soraka Seguimos con Nocturne Y qué raro Porque Meteos lo podía jugar Así que la pregunta es ¿Qué tienen pensado como primer pick? ¿Puede ser Jax una de las opciones? Y digo puede Bueno, pueden usar a Jax Pueden usar a Elix Bueno, Jax no lo van a usar Pero también tiene esa Elixir que es buenísima Y... Hmm... Renetton fuera Imagino que un pick será Shibana El que busquen Pues... Porque quitando a Jax... Yo creo que puede ser a lo mejor... Un Renetton Y si buscan Irelia Hombre, Irelia... Es que contra Renetton Es un personaje horrible Pero... Hmm... No lo sé La verdad es que... Pero es tan bien horrible Es malo En los primeros niveles Pero es que realmente No van a tener unos contra unos Hasta que ser nivel 4 o 5 O sea que tampoco Es algo que sea muy... Muy relevante, ¿no? En ese aspecto Si bien es verdad que antes de nivel... O sea, en ese nivel 4 o 5 Renetton sigue siendo mucho más fuerte que Irelia Pero tampoco creo que hayan buscado ese... Ese baneo únicamente para piquearlo No creo que tenga tantísimo miedo Pues al final con lo que se querían hacer Era con Lucian La duda es ¿Por qué banear Renetton? ¿Qué tendrán pensado? A mí me da miedo conociéndolos Tinson Omic Que tiene 23 segundos por delante Parece que le están descuadrados Nos enseñan a 3 para Special Lemon Nation Que va a jugar claramente es Morgana entonces Y Dairus Que nos enseña a Lee Sin Wow Lee Sin para Dairus Y en Special que jugará 3 Meteos y Kai que van a elegir Morgana casi seguro Y luego hay que ver cuál es el otro personaje Yo creo que Hombre está La Elise de Meteos es un Es un gran campeón O sea la lleva La lleva genial Y Hacen muy buenas plays con ellas A mí A mí no me sorprendería Que fuese el pick que cogiera Meteos Por cierto Estoy leyendo ahora mismo Comentario de Dexter Predicción Clowning gana 3-0-3-1 Son un equipo Mejorado en nuestra versión 10 veces Y todo lo que hemos aprendido Del 4-5 Es de ellos Wow Contundente Con miedo Sí, 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 sí Es lo que decíamos Que Clowning ahora mismo Era el que mejor rotaba Mejor se mueva Y ahí está Están los de De Elise y Y LeBlanc La verdad es que son muy buenos picks Y es que realmente mejor que eso Que puedes piquear O sea En cuanto al medio Si bien podía piquear Una Lulu O Un CIS para piquear más Pero es que una buena LeBlanc Como pueda farmear Y El otro equipo se descuide Es que puede Puede sotear a A mucha gente Entonces Es un gran pick la verdad Y bueno La Lise de Meteos Pues ya le he dicho antes Que es un jugón Con ese personaje Vamos a ver Wild Darts El de momento nos enseña Corki Tienen 13 segundos Por delante Se lo toman Con mucha calma En Team Solomid Berko Zak Udir Temo Jax Tristana No Jax no Skarner Xinzao Y Pinipao Para TheOdd1 O como diría Rarum Chinchao Pero yo creo que Pinipao Es una versión mejorada El con Chinchao ¿Cómo? El con Chinchao ¿Qué es eso? Cosas mías ¿Esto qué? He visto que no han maneado nada Para Bellersen Se le han dejado Todo frente a él Y encima ha piqueado A ciega César Leblanc O sea Bellersen Se podría zampar Perfectamente Una Lulu O una Una Sindra Que la usa Vamos Un nivel Que es Es impresionante O sea Como usa Bellersen A Sindra También podría coger Karma Que se Con la que se Do el Penta Kill Que vamos Que para Para ese setup Que tiene Tal vez un personaje Te pone escudos Te da mucha velocidad De movimiento Tiene muchísimo daño O sea Lo veo genéricamente Muy muy bien Y al final En Klaunen Querían elegir Trandel Por eso Baneaban Renéston Obviamente Morgana para Lemon Nation Ese era el pick Cantado Desde que elegían Thresh Y vamos a ver El pick De Bjergsen Sabe que va Contra Leblanc No hay Gragas No Va a haber Soraka Quizá Abra Sindra La pausa dramática Está brudando Mucho tiempo Pero Bjergsen Que Mira 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 Está hablando Un poco Pero no se le ve Muy convencido Y a Stoner El tiempo que se le va Calma Otra vez Para medio Si La verdad es que La juega Ya sabemos Cómo la juega Realmente Este tío Juega todo Genial O sea que Cualquier cosa Que se pique Va a ser Un espectáculo Y ya tenemos 10 campeones Para esta primera partida El mejor de 5 En el equipo De Cloud9 Vols va a jugar Trandel Meteos va a jugar Elise High con Leblanc Sneaky Jugará Lucian Y Lemon Nation Con Morgana Mientras tanto En This or Amid Dairus No No es un error Jugará Dixin The Odd One Xin Zhao Bjergsen Con Karma en medio Wild Tartel Con Corki Y Xpecial Con 3 Una vez más Los curar Son el hechizo De invocador Novedoso De este parche 3 en un equipo Dos en otro Ahora Habrá un prender De High Y ahora Stoner Antes de nada Como siempre Antes de arrancar La partida Vamos a ver Los votos Bueno La verdad La verdad Es que El higiene De Leblanc Es un Summoner Que Es que A ese personaje Si le pones Otro Como que Pierde Ese potencial De los Uno Contra Uno Pero Igualmente Tampoco Es algo Que sea Muy Relevante En el Speed De Leblanc Bueno 40-60 Para ti Solo Pero Esto Está Bastante Manipulado En que Tiene La mayor Fanbase Del mundo Exactamente Si Clown Se ha llevado Un 40% Es porque Mucha gente Opina Que En cosas Normales Sería Mejor Quizás Un 70-30 Para Clown Esa Fanbase Por cierto Ahora que Tenemos unos instantes Un saludo A Pablo Que Bueno Ya sabéis Que Cuando no Estar En las fotos Es más difícil Verlo Nos están viendo Desde un hotel En Granada Que se va a ir A esquiar Allí Viendo los Playoffs Gracias por verlos Con nosotros Ahí en tu Tablet Con un teléfono Gracias Gracias por Vernos De verdad Sabemos que Hay mucho de Vacaciones Que es una Semana Complicada Pero lo Importante Stoner Llegan los Gritos Llega el Jolgorio Y arranca la Partida Primera De mejor De 5 Estaría bien Empezar Con una Pelea Nivel 1 Así Por dejarlo Caer Hombre Tienen gancho De 3 Tienen Ha chinzao Que Tiene muchísimo Muchísimo Daño Con esa Triple Q Y Cloran También Tiene Esa cárcel De Morgana Y En caso De que Se lo Tenga que Subir Para un Level 1 Tienen El Cukum De Elise Igualmente Yo creo Que No van a Arriesgar Y Van a Cubrir Sin más Hombre La verdad Es que Tampoco Se la van A jugar Aquí El gran Premio Para los Equipos Es llegar A de All Star Obviamente El Premio Metálico Es Es Importante Pero En su Cabeza Quieren Representar Norteamérica Seguro Además No por Meterme Con ellos De hecho Lo considero Como un Es un Comentario Positivo De mi Punto De vista Ellos Serán Los Que Seguramente Más Se Maten Por Querer Representar A su Región Quiero decir Obviamente En Europa Fanatic Va a representar Europa Y va a ir Orgulloso Pero Esos son Sentimientos Que se respira En Norteamérica Y Team Solomid Se está Posicionando De una manera Extraña Podrían esperar Un invade Tardío Por cierto Y sin Telepolis Sin que Los 1 Contra 2 No es muy Bueno Pero Cambio Línea Que debería Hacer Team Solomid O Esperar Quizá El invade De Cloud9 De hecho Este guardián Les va a dar La visión De ese Cambio En línea Y Stoner Me parece a mí Que vamos a tener Pelea en nivel 1 Les van a esperar Se los van a encontrar De cara No me lo puedo creer ¿En serio van a echar Para atrás? Esto está estudiado Y ahí va Lemon Nation Vamos a ver Lemon Nation Lemon Nation ¿Cómo se lo huelen? ¿Por qué? ¿Por qué se lo huelen? Bueno Yo estaba esperando A ver si se empezaba En el El azul Y esto ha sido Muchísima tensión Pero Ha sido una pena Una pena Que no haya habido Tortas al principio Muy inteligentes Ambos equipos Igualmente Muy muy inteligentes Ha sido un movimiento Extraño Más que nada Porque en todas Las partidas En este sentido Han entrado A carajos Y aquí no ocurrió nada Por cierto Teleport que se ha obligado A gastar boss Lo mismo Podríamos decirle Dairus Van a llegar a la línea En una situación Más o menos similar Meteos Que va a acabar Su doble buff Ahora Sinzao Que debería tardar Unos instantes más Porque se están haciendo Los fantasmas Y a partir de aquí La duda es ¿Qué va a pasar Con Bielsen? Porque ayer Bielsen Dio un recital Con Karma Se hizo un pentakid Incluido Y tuvo un problema Grande Lo que fue Entonces Este LG Este LG Este LG Para parar ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar? Igualmente La botlane de TSM Me parece que ha llegado Un poquito más tarde Y la C9 Ha empezado Se ha empezado A pusear del tirón Y en el momento Que Que tú O sea Que sabes que vas a subir Al nivel 2 antes Que El otro Es Es Praticamente El 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 Principio del dominio De la botlane O sea Cuando tú puedes zonear Al rival Y Y pillar ventaja De nivel Ya Ya hay dominio Total de la línea Sea como sea Lo que vemos es que Claro No tiene una ligera ventaja No lo por cierto Sneaky esquiva Madre mía Vaya gancho especial Imaginando que iría hacia arriba Tampoco es Que haya fallado por mucho Simplemente ha Tirado Donde creía que se iba a mover De hecho eso queda chulo Cuando vemos un flash O un deslizar o algo Y le caza Pero claro Cuando no ocurre eso Queda bastante feo En fin Lemonation Que fallaba el binding De Morgana La cárcel No conectaba Y la partida Que sigue tranquilamente Tanto Meteos Como The Odd One Farmeando en la jungla Buscando hacer minions Subir niveles Y yo insisto Donde tenemos que tener Unos ojos en medio Porque Viersen Con Karma al principio Karma mete muchísimo Meteos Ahora se viene a por Dairus Lee Sin no es uno de los mejores Personajes a gankear Sobre todo tienes que tener Un buen control Del salto de Lee Sin Defensivo Si la línea va a venir rápido De hecho Meteos lo sabe Por cierto Karma en medio Que le mete todo el combo A High Y se quedan en una posición Más o menos similar Stoner Tranquilidad Pero poco a poco Claronein va consiguiendo Aún más solo de ventaja Ya son 500 dolos para ellos Y solo es farmeo Si Aparte ahora va a Sin falla Deiba vas a comprar Y Puede ser que aquí En top lane Se encuentren Ahí está Nah Se han visto Pero no Ahí se saludan Pero nada Muales tampoco Les conviene Pelear Ahora mismo A los de TSM Porque si se pelean Dairus Va a perder Muchísimo Farmeo La verdad es que Dairus Tiene Un personaje Que debería ganar La línea al principio Digo al principio Más bien Cuando consiga el Tiamat A partir del Tiamat Que pueda pusear Que pueda sacar ventaja Como es Lee Sin Si no consigue con eso Sacar ventaja Va a tener un problema importante Porque Trander A medida que avance el tiempo Que avance los minutos Va a ser un tanque Que hace daño Un tanque si tira la ultimate Y si en ultimate Trander La verdad es que pierde Muchos enteros De esas resistencias Y se queda bastante descolgado Pero ya vemos Que en estos intercambios Dairus Le gana Vols Entre comillas Pero el sustain Que tiene Trander Con esa pasiva Es mayor que el que tiene Lee Sin Si no maximiza el escudo En fin Todo esto obviamente Ya es teorizar Sobre una partida En la que no ha ocurrido Nada realmente Sinamente cada equipo Está farmeando Y estamos esperando A que ocurra algo Algo diferente Algún movimiento Por parte de alguien Aunque sea un tanqueo Tampoco tiene que ser Nada especial Hombre Abajo realmente Especial No puede hacer mucho Porque Morgana Tiene ese escudo negro Como mucho sería Que Morgana Diese una cárcel Y les quitará muchísimo Daño a TSM Porque Lucian Tiene un montón De daño Si te pega una Q Y el doble total Pero es que por lo demás Es lo que dices Que no hay No hay mucha acción O sea Que realmente Esto es esperar A que empiecen A que derrotar Y a cumplir objetivos Algún dragón O Que se encuentren Por la jungla O algún Countergang O algo así O sea Mientras que no pase eso Esto va a ser Tranquilito Lo que está claro Es que ambos líneas Siguen farmeando Por cierto High se había quedado Sin pociones Y sin frasco Vierse en mar De lo mismo Decíamos que Lucian Tenía que buscar el Tiamate Y a partir de ahí Sacar la ventaja En línea Ya vuelve Con tanto el pico Como la espada larga De cara a ese objeto Por cierto Wild Tartar Viene en mucha vida El Binding De Lemon Nation No conectaba Menos mal Para él Porque de haberlo hecho Primera Sane No sé Pero Flash Y curar Gastados Seguro Y quizá También el curar De especial Ahí si Se hubiera pillado A Wild Tartar Conforme estaba No le hubiera dado Tiempo a flashear O sea Y por mucho que se hubiera Tirado Geal Hubiera sido Hubiera sido Una muerte Aquí veíamos Como Bolt se tiraba Encima de Dairus Le tiraba la ultimate El sustain Que tiene Trandel Lo hemos dicho Es espectacular Sobre todo cuando va ganando niveles Ahora que tiene robo de vida Un poquito más Y sobre todo Esa pasiva Recordamos que Escala A medida que va ganando niveles No es el 2% Toda la partida Ni mucho menos Dairus Que se tira el escudo Se va a venir a por bols Y que tenga cuidado Porque no tiene prender No tiene salas aguas estancadas No tiene ultimate Pero estos intercambios Leicino ahora mismo No lo va a ganar Por mucho que Dairus quiera Igualmente Dairus Está maximizando el escudo Y Claro Pero porque él lo sabe Que tiene que aguantarle el sustain Exacto En el momento que tenga el Tiamat Ya Va a empezar a sacar La ventaja Dairus poco a poco De todas maneras Hay una cosa que también Hay que decir Es que cuando te haces Tiamat Normalmente maximizas Por cierto Meteos que encuentra premios Se encuentra Diodwan El rojo Se lo acababa de terminar Suerte En realidad para Diodwan Porque Se podía meter en un Problema serio Especia Que recibe algo de cariño Por parte de Lemon Nation Y lo que estábamos comentando En top Lo normal es que vemos Que Dysin maximiza la E En esta partida No está siendo así Y con ese Tiamat No va A farmear tanto Como debería Obviamente Si va a farmear Porque es un Tiamat Y le va a dar daño Y va a escalar las habilidades Con ello Pero no va a ser espectacular Decir Tiamat E6 súbditos No Pero igualmente O sea Dysin se tendría que maximizar El El escudo al principio Si o si Para aguantar El sustín Que tenía Trandel Igualmente Con el Vale que al no subirse la E No va a ser lo que tú dices De La activa del Tiamat Y una E Y todo puseado Pero realmente Lo único que tiene que hacer Es pegar uno Otaco o dos más Para pusear la línea A veces eso tampoco Es muy relevante Es mejor subirse el escudo Si te aseguras El El aguantar bien al principio Y no morir Y después Lo del pusear Vas a pusear más rápido Igualmente Aunque te subas La E Que no haberte la subido O sea Con el Tiamat Pusea mucho más rápido Que Trandel Eso es algo Que en algunos Trandel Lo hemos visto En ciertos momentos Que en vez de hacerse Ojalá el Real No adoptaban por la Hydra Precisamente Para contrarrestar La capacidad De poco puseo Que tiene Pero con la velocidad De que te aloja El Real Además de la W Que es lo que maximiza De segundo Eso se Bueno Se remedia en gran parte Que a base de No pusear rápido Sino atacar muchas veces Y matar los auditores Deprisa Pusear más lento Sí Pero Queda más o menos Parejo Por cierto Dairos que se viene A robar unos cuantos lobos E insisto Jaé está ahora mismo Imaginándose un posible movimiento De Lissini Y es que mira Lo que quita a Karma Madones mía Y eso que no le ha dado a la segunda Si no Hombre Jaé se ha comprado Una vara gorda Y Ojalá que eso Puede hacer muchísimo daño Está claro Pero Es que no tiene Ni un solo daran Para tener Ni siquiera Nada de vida O sea es que está Va a pelo Y Williamson Tiene muchísimo pokeo Eso quizás no ha sido En modo de ver La mejor elección Sea como sea Dinsolomid Parece que quiere asegurarse El primer dragón Dios Cuando empieza Especial Wirtalter También vienen Saben que High Está algo tocado Pero yo creo que Cloud9 puede defenderlo El dragón está prácticamente Hecho Madre mía Que rápido Y al final llega El binding De Lemos Nation El dragón lo va a acabar Dios Meteos Pierde muchísima vida Karma quiere llegar Con el giro Con esto perfectamente Las cadenas del plan También les hagan el flash El flash a High Le saca la pasiva Y Karma consigue Dos cosas En un movimiento También el dragón Para Team Solomid Se ponen por delante Por poco Pero Stoner Todo muy igualado Ambos equipos Muy tranquilos Sin primera sangre Y en mi opinión El gran problema Que tiene ahora mismo Cloud9 Se llama Karma Al igual Que el gran problema Que no Team Solomid En general Sino más bien Dairus Se llama Trundle Porque le sigue metiendo presión Le sigue metiendo en la torre Y Lissi no tiene respuesta Aún Bueno lo dejé En el Tandes se le ha puesto Se ha puesto A congelar en la línea Y casi cuando Dairus Dairus ha ido A hacerse Sol Lobo No había perdido Dos oleadas Y Bueno pues no se hace Se hace muy notorio Aparte no solo eso No solo los cribs Sino también La diferencia de nivel Aquí vemos Aquí vemos como Dairus Quiere vaquear Se verá obligado Seguramente A gastar el teleport De hecho No quiere vaquear Simplemente Ball sigue metiendo presión Que es lo que tiene que hacer Y en algún momento Digo yo que ocurrirá O si el trago está cerca Leblanc está viniendo Botlane Perdón Cuidado Porque no sé si bien se lo ha dicho Están pingueando Jai va a llegar Veltar Después de objetivos Final especial Deberían llegar las cadenas No tiene flash Así que Se va a quedar aquí Les hagan el flash a especial Y es un movimiento Un poco extraño ¿No? Quiero decir Lemon Nation Ha buscado la jugada agresiva No ha tirado la última Y no ha intentado Llegar con el flash Para Conectar las cadenas Y ese movimiento Pues se queda un poco Por cierto Bielsen recibe el Binding Esto sí que puede ser La primera muerte de la partida Va que el Bielsen La kill Se la queda Jai Primera sangre Para Team Solomir Kill para Leblanc Y este movimiento extraño Al final acaba siendo Algo productivo Quieren robar el azul Dioguan que puede smitear Llega el salto Llega perfectamente El Rappel El Binding es bueno Coge a Dioguan Un ras cadena de high Va a ser un 2 por 0 La kill es para el Niki Vuelta Tarde tiene que salir Con la Valkiria Se va a salvar Korki Pero el azul Lo consigue Clown9 Y Stoner Mil de oro de ventaja Para Clown9 2-0 para ellos Movimiento Bueno Irmejorable En busca de ese azul Ahí Bielsen Se ha metido a ciegas Y Y Clown9 Tenía Lo tenía guardeado O sea Era Era bastante obvio Que Que iba a pasar por ahí Y Bielsen No sé por qué Se ha metido ahí Ya digo Se ha metido No sé por qué Se ha metido a ciegas Y esto la verdad Es que es una ventaja Bastante Bastante grande Para Proclown9 No solo ahora El farmeo Que le saca Trane De la Alixin Que ya son 30 Sino que Que ahora mismo Lucen está Con bastante ventaja De dinero Que Corki Y Y que se ha llevado León a traer una kill Que eso no es nada No es nada bueno Para TSM Normalmente La gran ventaja Que tiene Karma Es que domina El early game De la partida Los primeros instantes Puede dominar a su línea Simplemente por Esa ultimate El mantra Que le otorga Daño adicional Sobre todo en la Q Por cierto Diosguan que viene a robar El azul Que tenga cuidado Porque Meta se está aquí esperando Y ahí llega el Kokun Le quita más de la mitad La vida Madre mía Le va a sacar el flash Pero carga solo de Hai Gohan va a volver a morir Esta kill es para Hai otra vez El flash de Bolt Llega también el pilar Llega el flash de Biersen Veremos que ocurre No daba la Q Karma No va a seguir Cloud9 Que se pone 3-0 a su favor Quieren empezar este buff azul Y Stoner De la agresividad de The Odd One Sacan Una muerte más para Leblanc Y el azul Que es lo que querían conseguir Lo pierden también Y ahí además del flash de Biersen O sea que esto realmente Es que aparte Yo no sé por qué The Odd One No se No se ha ido Porque Si te has dado cuenta En el momento Que han empezado el azul Uno de los gris pequeños Le ha lanzado una dotaca A Meteos O sea que Sabía que estaba ahí Sabía que No sabía dónde estaba Leblanc Y Saben que lo pueden explotar O sea que en el momento Que el azul ha atacado A Meteos Debería haberse salido Por patas de ahí Por la parte superior Se ha quedado Ha hecho Overstun Y pues eso le ha costado La vida Y el flash de Karma Por cierto Perdonad Cuando he dicho Primera sangre para Team Solomid Primera sangre para Cloud9 En fin A veces me equivoco Perdonad Gracias por decirlo Y respecto a esta partida Lo que vemos es que el dragón Va a salir rápido Queda un minuto 20 Por cierto Dairus y Vols Que siguen teniendo su guerra particular En top Ya tienen terminado Tanto la hidra Como la hoja del rey Arruinado Y ahí vemos como Dairus Empieza a darle caña a Trandel Lo bueno que tiene Trandel Es que mira lo que se cura en un momento Entre la pasiva Y el robo de vida Que le otorga la hoja del rey Pues está prácticamente full Y en intercambios muy largos No hablo de un intercambio largo Con Lee Sin Sino En intercambio largo A lo largo de la línea Es decir En 3 soleadas 4 Deberían sacarle ventaja Por cierto Held le hacía un combo Perfecto a Bielsen Y aquí en top Tenemos pelea Vemos como Trandel se tira encima de Dairus Le pone al pirar Se da la vuelta Cura muchísimo Le mete el bocado Va a llegar la hoja del rey Arruinado Le mete la patada a Dairus Quiere darse la vuelta Y Vols Que habiendo sacado eso Simplemente tiene que repetir movimiento Y le va a sacar el tele por a Lee Sin Seguro Bueno ahora mismo Trandel podría haber buscado un El meterle Ese ultimate Para Meterlo debajo de torre Y buscar algo más de daño ahí Pero es que Realmente la entrada es que No los va a ganar Contra Trandel O sea Ya hemos visto Como se ha curado una bestialidad Ganaba un montón de resistencias Con el ultimate Y El daño que le hacía Es que era bestial El gran problema que tiene Vols Es que al final Se va a quedar sin mana Tiene que spamear muchísimo El mordisco Recordamos que el mordisco En un emparejamiento Contra Lee Sin Puede ser muy importante Porque cuando Dairus Se ponga adhesivo Si le mete el buen bocado Por cierto Lo que se cura Lee Sin También es espectacular Si le mete el bocado En el buen momento Le va a reducir ese daño Que puede diferenciar la pelea A ver Tampoco digo que vaya a ser Gana la pelea Por quitarle el daño Justo cuando bate a la Q Por cierto Hay le mete el combo A Biersen Mola doble cadena Esquiva la Q Sigue auto atacando Hay otro poco daño A Biersen Otra Q Que le cuela Y esta línea de medio Yo no sé esto En el que puede pasar Porque al final Puedes morir los dos Hombre todo depende de cómo De cómo poke karma Ya al final llega el prender De high Esto va a ser la kill Para él Que bien lo ha hecho Leblanc Decías que Como poke hace karma Pues pokeo bastante poco 3-0 No 4-0 Para Cloud9 Además de este dragón High 3-0-1 Con Leblanc Que está fuera de control Va a volver con la tenaza Casi seguro Dragón que se acaba Cloud9 sin oposición Tremido de ventaja Minuto 18 Y el único inconveniente Para Cloud9 Ahora mismo Es que Dairus Está ya dominando A Trendel Como decíamos Pero es por eso Porque ya se Acaba quedando sin mana Y llega un momento En el que En el que Por desgaste Gana Lee Sin Pero realmente Tiene teleport No hay dragón Por el que pelear Se puede permitir Farmearse esa línea Y gastar el teleport En la torre Y que realmente Eso tampoco Tampoco va a ser Algo muy significativo Y ahí vemos El Kuliko Giana Wildtartel Llega al combo perfecto Las cadenas De los flotan Les hagan el flash Por ello Que bien lo hacía Lemon Nation Más problemas Para Team Solomid Van a buscar ahora Esa torre Obviamente Shinzao Que viene a pasear Junto a Lee Sin La torre top Debería caer Pero esto debería ser Un intercambio de torres Obviamente Wildtartel No debería poder defender O si Llega el Rappel de medio Se quieren tirar encima Llega el flash perfecto La kill es para Wildtartel Perdón para Sneaky Castro Les hagan el flash especial Pueden seguir Al final No La torre de bot Se la va a llevar Cloud9 Y ahí Wildtartel Ha hecho un movimiento De pardillo En realidad Se tenía que haber ido Y ver tener la torre Aunque me deja fácil decir Por cierto Hay en medio con Viercen Dándole ese cariño y amor Pierde mucha vida Leblanc Pierde mucha vida Karma Ahora si que si Viercen Tiene la ventaja Y mírate O mira como están tirando la torre La están dejando Que sean los suditos Para que así pierdan la experiencia Y no puedan congelar Movimiento inteligente Por parte de Cloud9 Que está dominando la partida Ojo Tiene una ventaja Pero aún así no es definitiva Ya hemos visto como A pesar de La ventaja que tiene Leblanc Viercen sigue dándole Dándole caña Y metiéndole No tendrá mucha presión O sea realmente es que Esto de De cargar Si se juntan y Y dejan que Que Karma pegue Un par de De cruz con Mantra O sea Es que hace muchísimo daño O sea si Si no dejan que Leblanc Vaya guasoteando a la gente Y pillándolos de De uno en uno La verdad es que TSM puede hacer Puede darle muchos problemas Pero es que igualmente C9 Tiene un equipazo O sea Lucien hace muchísimo daño Grandel no solo hace Muchos daño Sino que también aguanta un montón El Ise ya hemos visto También el duño Que le hacía antes A Dioguan Que era Una bestialidad Es que realmente Tienen Personajes para todo Que aguantan Hacen mucho daño Y Y la verdad es que Está Es una seta Muy bien montada Aquí vemos como Team Solomir consigue La tercera torre Para ellos Eso es lo que les está Manteniendo en la partida Fíjate Con tres toretas Por una Están 3000 Doros por detrás Si esto llega a ser al revés La ventaja ahora obviamente sería Mucho más espectacular Dairus Que se puede venir a por bol Llega el intercambio Le va a meter el mordisco Ahí está Llega perfectamente Activa también la hidra Bueno Intercambio Ni para ti ni para mí Sinmente Hola Dios Y ahora Cloud9 Que quiere rotar Buscando la torre de medio Que Debería ser su próximo objetivo De cara al dragón Al dragón no le quedan unos minutos Para salir Es cierto Pero Esta torre Va A caer algo Tampoco va a caer Porque obviamente Usar una karma de AP En los primeros momentos Es difícil Y esto llega al momento De andarse de paciencia Tienen solo mis que se ven por detrás Y lo saben Pero También se ven en la partida Hombre De la verdad Si ahora mismo No es una ventaja Muy Muy notoria O sea son Dos K5 De hora aproximadamente En minuto 21 Y Realmente En el tema de objetos Van todos más o menos igual Se ha destacado a lo mejor La ventaja De De Sneaky Sobre Wild Tartel Es un Lleva dos kills Y 30 kills Más los dragones Pero Tampoco es algo que Está muy muy significativo Y vemos como Wild Tartel Pierde muchísima vida Le sacaba la Valkyria Sneaky Le tiraba el cooling De Lucian Llegaba la ultimate Y ahora sí que sí El dragón que sale Menor de dos minutos Pero Cloud9 va A intentar conseguir Y seguramente Se llevará esta torre De Bot En un fallo De Cloud9 O mejor dicho En un fallo De Team Solomida Medias Fallo más bien De Corki Torre que se lleva Sin ningún problema Dominan más La zona del control Del dragón Más ventaja De oro Y ahora La duda que surge Es Si Team Solomida Puede defender El próximo dragón Queda un minuto y medio Sí Pero tanto Bors Como Lissint Tienen teleport Virtualmente están en la pelea Aunque no estén físicamente Y desde luego Stoner Esto es Esperar a ver Que pasa Realmente Ambos equipos Se pueden hacer El dragón muy rápido Pero claramente Vemos como Es cloner El que tiene El que tiene Esa posición Ya de ganada De por sí Realmente Ahora mismo En un dragón Puede ser algo Que Si se colocan Malos de TSM Y de blanca Esta dispada Puede Pueda hacer una baja Rápida Y en vez de hacer Un 4 contra 4 Hacer un 3 contra 4 O sea que Eso Conllevaría Que fuese un dragón Un dragón gratis O O un put de una torre Al dragón Que le quedan 40 segundos Vamos a ver El put de una torre Como decía Stoner Si es lo que al final ocurre Biersen Esta vez sí Va a ver su buff azul Por cierto Leblanc vuelve a base Veremos para comprar Que Pues Bala explosiva Además de Wards De visión Y bueno Estamos hablando mucho De High Estamos hablando mucho También de Vols Pero Sneaky Aquí debemos Minuto 23 Sanguinari Trinidad terminados El que más solo tiene de la partida Le vuelve a colarle el cooling Llega el teleport de Lissin Se va a encontrar Lissin en la cara Vols tira el teleport también Vamos a tener un 2 contra 2 La realización no llega Porque no tiene rojo Dairus Tiene que saltar sobre Corki Un Corki Que en la pelea del dragón Va a estar algo El perjudicado También verá que Lucian No va a tener ultimate Y esto es Ver qué pasa Ver qué equipo Gana la posición Por cierto Trander al final No se ha teleportado ¿Por qué? Lo ha cancelado La verdad Pero debería haberse Teleportado Para Para estar ahí En ese dragón Pero además Es un fallo grave Porque ese dragón Lo han visto Ellos han sido los últimos En hacérselo El primero no Pero el segundo sí Y es algo que ha hecho Muy bien Porque ha visto Que detrás Ha cortado Ese teleport Y En cuanto han visto Que está otra vez De arriba Que sabían que en un 4 contra 5 C9 no podía No podía arriesgarse a ir Y que esto Puede ser que le cueste Bastante caro A C9 De hecho le va a costar caro Dragón y torre de medio No sé yo Porque en esta torre Pueden defender De hecho Que tengan cuidado Porque al final La torre sí que va a caer Pero la pelea va a llegar De inuspera Mucha vida tiene que saltarle Y sin llegar El fósforo de Corki Podían buscar La iniciación Team Solomid Que huye de un 4 contra 5 Vols Se lleva la torre de top Si consideramos torre de medio Por torre de top Aún así Sería favorable Para Team Solomid Porque la segunda torre Da más oro que la primera Pero ese dragón Desde luego hace la diferencia ¡Meteos! ¡Qué bien! Esquiva el gancho Y lo que están haciendo Muy bien en Cloud9 Es evitar que Team Solomid Va a que Que Vols Se lleve la torre de top Y entonces sí que sí Será un intercambio favorable Para ellos Pero solo entonces Aunque la torre Va a camino de caer Aquí lo vemos Sí, va a caer Y volvemos a tener Prácticamente 5 mil dólares De ventaja Para Cloud9 Que puede buscar el asedio Les quieren echar Esta torreta Además está muy tocada Se la van a llevar De hecho Buen movimiento de Cloud9 Consiguen llevarse Tres torres A cambio de Una torre y un dragón Y con lo mal Que empezó la jugada Para ellos Stoner Al final Salvan la papeleta bien Trander consigue Sacarle ventaja Y Sin Tienen ya terminado El round win Y lo que tienen que hacer Ahora es vaquear Comprar Y seguir haciendo lo mismo Están jugando lento Pero muy seguro Y sobre todo Con las ideas De lo que quieren hacer Muy claras Sí, no Aparte que Como ya dijimos Que Cloud9 Sabía hacer las rotaciones Muy muy bien Ha sido Un fallo Ese Ese cancelamiento De teleport Que hizo Trander Hacia botlane Pero Ha se solucionado Muy muy bien O sea Han tirado Dos torres De top Que suele En un descuido Trander Hemos visto Que las tiras Super rápido Y puede Estamparse La de inhibidor Y realmente No les ha salido Tan mal Como podría Haber sido O sea Que la verdad Es que lo están haciendo Lo han contrarrestado Muy muy bien Y aquí vemos La pelea Cogen a Dios Madre mía Como explota Meteos Que se lleva Esa kill Y ahí Yo no sé No tenemos el marcador De daño Pero yo creo que Lucian Ha sido el que lo ha desbordado Haile metía el combo entero También es verdad Y a ver que ocurre Porque esta torre de inhibidor La tienen ganada La posición Clarísimamente No ha baqueado Nadie Menos Karma Que está ahí Pero tanto Korki Como Lucian Están en una posición Desfavorable De cara a defender Por cierto Se tiran encima De White Tartel Le meten el combo Llegan a la interna Pero da igual Las cadenas De Heye son buenas Le se lleva la muerte Dairus La extenuación Y Stoner Otro Buen movimiento De Cloud9 No van a tirar La torre de inhibidor Van a conseguir Eso sí Una muerte A su favor Y ya es un 7-0 Esto 7-0 6-4 en torres Más de 6.000 De oro de margen Para ellos Y que tenga cuidado High Porque Bueno High Y en realidad Todos Porque aquí el combo Es definitivo Para la muerte De cualquiera Y tiene solo 1.000 Que va a empezar El varón Pues No sé yo Boss tiene teleport Al final El varón Lo tienen que dejar De hacer El Cloud9 Puede seguir haciéndolo Ahí está Como lo quieren Mantener Puleado Boss se pone a tanquear No al final Se reinicia El varón Sneaky Que va a meter Push por medio Van a ganar La zona de río Y no van a consentir Que vaqueen Veremos si vaquea Alguien Pero Lucian Va a dejar La torre tirada Mira lo que le queda Bueno no Con esa vida Va a estar más complicado En fin Sea como sea Torre de inhibidor Que se lleva Cloud9 Inhibidor descubierto Y esto sí que sí Grandísima notación Diogua que tiene que Plasear Tiene que tirar la última Y llegaba el Rapper De Meteos Aparece High Va a meterle el combo Las canas y patas Lo ha hecho mal Pero da igual El Binding and Revolution Es bueno High se salva Meteos Mata a Diogua Road1 8-0 A favor de Cloud9 Y Stoner Aquí se han hecho bien Una más Ahora mismo Sí O sea Le han cortado El Bacarot de TSM Lucian Se han movido muy rápido Junto con la Blanc Para tirar ese La torre de medio Y ahora mismo Tienen un inhibidor Descubierto Y ahora Y ahora Van a depusear La línea de Top Pivot Para poder Buscar un dragón Que sale ahora En 40 segundos Y O buscar pelea Porque igualmente son La ventaja que tienen Es bastante grande Y pueden pelear Hacer un 5.5 Perfectamente Ahora mismo Tiene la partida De cara Y Vamos a ver Que hace TSM Para intentar Remediar esto Yo no creo Que tengan nada Ahora mismo pensado Porque si te fijas Todas las decisiones Que han buscado De cara A forzar Algo de Cloud9 No han conseguido Nada de ello O sea Han buscado Buscar medio Parecía que era una solución Buena Pero al final Han perdido La torre que ellos Han conseguido Y las dos adicionales De Top Han buscado ahora Pelear en medio Ha muerto uno La torre de inhibidor Se acaba muy tocada Y después En un varón Iniciado No solo No han podido Hacérselo Sino que han perdido Esa misma torre En fin Este dragón Que se lo van a hacer Sin ningún problema Y vemos como lo están haciendo Sneaky y Meteos Tanto Elyse como Lucian Y ahora simplemente Lo que tiene que hacer Cloud9 Es juntarse Juntarse Buscar una pelea Es que están muy por delante Es un 9.000 de oro de margen A su favor Y ya no solo lo que tienen Son los niveles Los niveles Los objetos Que Leblanc Que está en vuelo Ya tiene ese bastón del vacío Por cierto Lysine está en bot Y da igual Consiguen Ganar el carril central Y Jai le metía al combo A Hueltarte Le saca la Valkyria Pero ellos lo que quieren No es matar a Corki Que si se llevan también Lo que quieren es Es inhibidor Que se van a llevar Y otra rotación brillante Por su parte otra vez Que pilla a Tim Solomid Inhibidor sin ningún problema Y tal y como va la partida Para mí esto es el 1-0 Hay que ver Que tienen que asegurar el final Pero partida de libro Por su parte Ahora mismo esto Esto es una paliza De C9 De frente a TSM Aunque Aunque duela decirlo Aunque me duela decirlo Mejor dicho Es una auténtica paliza Las rotaciones Que están haciendo Son espectaculares O sea Como me dices tú Cualquier movimiento forzado Que ha buscado a TSM Les ha salido el tiro Por la culata O sea A C9 Le ha contestado muy bien Y ahora mismo Yo diría que TSM No tienen ni idea De qué hacer Claramente ¿Qué puedes hacer Para darle la vuelta A esta partida? Tiene su vida Andra medio tirado El TSM Tiene una ventaja bestial Pero es que realmente No pueden hacer No pueden hacer nada Lo que yo creo Que tienen que hacer Y aunque Que suene cruel O duro En fin Aquí tenemos la pelea Cogena high Vamos a ver Está muy tocado Está metiendo mucha vida Pero el curar es muy bueno El que va a caer Va a ser bien Se pone mucho que flashea Al final lo tiene Sintado más o menos Su compañero Las cadenas de Morgana Son brutales Vemos que Sneaky Está en una situación complicada El que muere Ser especial Se salva A un toque Se quedan Tanto él Como Biersen Meteos También está tocadísimo Flashean Y esto es lo que tenían que hacer Lo que iba a decir Era simplemente Mandar Dairus bot E intentar buscar Una pelea en varón En situacional O mejor dicho En superioridad numérica Pero al final Consiguen una muerte La duda está Murriendo high Que va a cazar a Bies Y le mete como Llega a las cadenas Tiene un prender No va a ser suficiente El Mikael De especial Salva a su compañero Y al final Ellos han conseguido Una muerte Sí Pero ¿Qué hacen con ella? Nada De hecho son los que Tienen que volver a defender Porque se van bastante Perjudicados Es verdad que En Cloud9 Se van tocados Aquí tenemos una repetición Como pillan a high High por cierto Que aquí No ha hecho mejor Como ni mucho menos Aquí Sneaky Se va a volver muy loco Va a flashear por el muro Me parece Ah la patada De Vale 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 Es que no había visto La patada de Dairus Dairus que aquí lo hace Perfecto Coca Sneaky Intenta matar a A 3 por si acaso Pero la patada La patada de Lee Sin Sí que me la perdí En fin Sea como sea 8-1 Teníamos pelea en medio O intento de Ahí estaba Y al final Puf Están muy por detrás Cloud9 tiene claramente La ventaja Pero Tim solo mismo Ha dado su brazo a torcer Y ahora Ganar una pelea Por parte del equipo De lados rojos Darle la vuelta a la partida Que parece fácil de decir Pero difícil de hacer Pero es muy difícil de hacer Igualmente también Hemos visto Lo que Le comentábamos ayer Del tema de los flases O sea Ahí Sneaky Ha flasheado Después de que le impactara El Lee Sin Con Con esa Q Y Ha flasheado Cuando está Cuando le había dado La Y caza en especial El support Esta vez si cae Otra kill para Meteos 3-0-4 Con esa Elise Puede buscar Bolsa inicial Veremos cuánto le queda Para poner el Pilar Quiere llegar También quiere llegar Viercen Llega la Q De calma El escudo negro Es muy bueno El Pilar lo va a poner Quiere cazar Y caza a Weltartel Le van a sacar La Valkyrie Atrás de la hoja El Rearnado Tiene que saltar Dairus Coge nadie O Le sacan el flash El Binding Era un bueno Viercen Que Perdón Jai Que le metía el combo A Weltartel Al final El cazador Fue escaldado Le Blanc Que sale El número rojo De la pelea Y esta muerte A Cloud9 No le vale para nada Es verdad que aún Ha sido una muerte más Pero no pueden forzar Ni un dragón Ni un balón Ni un inhibidor Obviamente Dragón porque no lo hay Inhibidor porque ya lo han tirado Y balón porque está Muy igualada la cosa No, ahora mismo El El intentar buscar un Nashor Es una Una locura Por ambos equipos El inhibidor de TSM Va a salir En nada Y ambas líneas Están O sea La de Thor Se puse hacia Hacia El inhibidor De Cloud9 Y ahora sí que sí Llegará a pelear Le mete en el combo Wild Tartel Pierde mucha vida Jai no consigue matar a nadie El que va a caer es Yohuan Él va a ser el primero Las caen Un embolgana que explotan Yohuan que cae Esa kill es para el Niki El binding no empata Con Kuzi Cazan a Bielse Se mete Boss Llegaba tras el flash La linterna de 3 Salva a su compañero Wild Tartel Sale con la Valkyria El flash de Lemon Nation El binding da A quien lo buscaba Pero da igual Espedia puede ser Si tiene caer El gancho esquiva El Niki perfectamente Pero lo que vuelve a caer Es este inhibidor de medio Y yo no sé si Cloud9 Está en disposición De forzar el varón del tirón Fíjate El poder Pueden Es un 3 contra 5 Y es forzado Pero Lo que pueden hacer Es coger Baitearlo Y en el momento En el que Se expongan Muchos los de TSM Darse la vuelta Y matarlo Si lo matan Ya sí que O alguna torre de inhibidor O el Nassar Pero es que realmente Para parar eso A ver quién se mete ahí Y Dairus Que sé que lo hace Le mete en el combo entero Dairus Que muere La kill es para Bob Lemon Nation Tiene que gastar el cura Para salvarse Vemos el Rapper Delice Quieren cazar a Biersen Biersen que no tiene flash Meteo se lleva la kill Vuelven a llevarse dos más Team Solomid Que tendrá 40 segundos Tanto sin Dairus Como sin Biersen Y esto es Ahora Con lo que compren Y más vida Repetir Al varón otra vez Exactamente Aparte ahora que tiene El inhibidor reciente Esforzar O O es en Asor O pulsar un poco La línea del medio Y Irse a por Una de las Otras dos torres De inhibidor Y Jai Que caza Gueltáter Esta vez le mete el combo Se vuelve a quedar muy tocado Bosque lo puede intentar No va a ser suficiente El prender No mata a Corki Que Puf Estaba diciendo Que potra Pero esto le va a dejar El varón a un más sencillo Exactamente Ahora lo limpiarán Y Y lo harán Y es cuatro contra cinco Ahora Dairus Que puede venir con teleport Vamos a ver Porque Cloud9 deja de hacerlo Igualmente Le blanque está No Le blanque está Super tocada Y Sneaky aún no Aún no había llegado Igualmente está Está el dragón Que es algo más seguro Están ambos Buffos Tanto el azul Como el Como el rojo Que Que sin duda alguna Le va Le viene muy bien Y es muy necesario Ahora mismo Para tanto Para Sneaky Para quitar a la gente Y chasearlos Como para Le blanque Para poder hacer Varios combos a la vez O sea Más rápido Mejor dicho Para que ahora mismo Lo único que tendrían que hacer Es coger Hacerse esos buffos Y Y pulsar alguna línea Es lo más seguro Que podrían hacer Pulsar alguna De las dos líneas Que les quedan Y esperar a que El medio se puse solo Por el momento Heiker acaba recibiendo Su buffo azul Camino también del rabadón Minuto 38 Al que vamos A llegar También veíamos antes Que las partidas Suelen ser mucho más cortas Por parte de ambos equipos Y cazan a Dioguan Esta vez Le mete en el combo Todas habilidades Da igual Llega la última Sinzao El cazador Se puede morir Al final El que cae Es Sneaky Perdón Sneaky se ha que llevar a kill Dairus es el siguiente Doble kill para él Especial Tú vas a morir Triple kill para Lucian Biersen Que tiene un trándel encima Wildtarter Que tiene que escapar Con la vaquilla Bols nos ha enterado O eso O es insuficiente Meteos mata a Corki 4 por 0 Y Stoner Ni balón Ni gaitas Cloud9 Que va a ganar El primer mapa 17-1 O 18 Porque Biersen Va a caer también Tanto para ellos Kai muere Uuuu Que te quita hastao 18-1 Como decíamos Las dos torres De Nexo que caen Y Cloud9 Que se pone 1-0 Y Gracias.